¡Esperad! ¡Os olvidáis de mí! Un gatito perdido... Las calles están llenas de gatitos monos que nadie quiere. ¡Por favor! ¡No lo entienden! ¡Me he perdido! No es nuestro problema. ¡Esta es una propiedad privada! Hará un descubrimiento mágico. ¡Pásame el destornillador! ¡Como nuevo! ¡Hola, pequeñín! ¿Cómo debería llamarte? ¡Eso es! ¡Trueno! ¡Te presento a tu nueva familia! ¡Permítanme que les presente al nuevo miembro del equipo! ¡Es más mono que el conejo viejo! ¡No vamos a dejar que vengas maullando hasta aquí y te adueñes de todo! Ahora, algo gordo está a punto de pasar. Tío Lorenz, tenemos que hablar sobre esta casa. Intenta deshacerse del viejo. Eso tampoco pinta bien para nosotros. Daniel quiere vender la casa a espaldas de Lorenz. Y todos iremos a la calle. ¡Hay que detener! ¡Tengo una idea! ¡Soy un depredador! ¡Mi mordedura será letal! ¡Prepárate para una aventura mágica! ¡Vamos! ¡Oh, cielo! ¡La casa mágica! ¿Hola? Agradecería un poquito de ayuda por aquí. ¡Vamos! 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 ¡It's magic!